¡Suscríbete al canal! ¿Te da miedo? Mira, acércamelo Bueno, como podemos ver, le da miedo A ver niño, a veces para allá ¿Y usted? ¿Qué nos puede decir? Yo, pues, soy una persona muy tranquila que le gusta jugar fucho ¿Cómo se llama? Yo me llamo John Alias, El Niño Alias, El Niño Ah, güey, El Niño No tengo alias todavía ¿Todavía no? Todavía no Ah, güey Por ahora Bueno, aquí vamos a una pequeña introducción De rato le desaviso si grabo Y si no, pues, pues no ¡Ey, Niño! Como podemos ver, ahí va un niño bien emocionado Eh, bueno Vamos a decirle A ver niño, ¿Usted qué tiene que decir? Buenos días ¿Usted quién es para empezar? Me llamo Juan Me dicen al Woody Porque la serpiente que me cargo Y soy feliz Ay, ay, ay Black man, ven A ver, bro Eh, no fucking picture, bro ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? No fucking picture, bro ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? No, no, no ¿Eres un senegal, hombre? Ah, no, 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 no ¿Estás fucking stupid, bro? No, no, no No talk tome, bro No talk tome, bro No talk tome, motherfucker ¿Y un mexican chango? Soy de parte de Woody A ver, a ver Un saludo, un saludo Un saludo para Intergamer De parte de Woody Ay, ay, ay Nombre, nombre Me llamo Juan Pero me dicen Woody Ajá, Woody, Woody Y hasta aquí se va Nada, güey Que pinche profe culo Nos vino Nosotros que nos levantamos bien temprano Hijo de puta Ahorita bien dormido De seguro Ay, no De hecho dicen que se lo toparon entrando ¿Cómo se llama para empezar? ¿Cómo se llama? Se llamaba No, usted, señor Ay, yo soy el Aldo Luna, pa Aldo Luna, alias Chiqueldil Así es, pa El pollo pequeño ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es, señor? ¿Usted quién es? Juan Alberto Juan Alberto, alias Jesús ¿Jesús? ¿De Manuel Corona? Carlos y Calel 2 Ah, Calel 2 Un saludo para Jocelyn A ver, a ver Digan algo chistoso ¿Qué te cambiaste, John? Yo me voy a desnudar en frente de todos Ah, ya, ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Este es nudista? Porque es un Oxxo nudista Ah, un Oxxo nudista Como pueden ver Es el Oxxo de la preparatoria número uno Nudista Nudista, nudista Nudista Di que vamos a grabar algo en las canchas Vamos a grabar en las canchas Un Crossbar Challenge Y ya Ay, 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 ay Ayúdame Como le gusta a tu jefa, darle al palo Ah Y como dijo Hitler De balón ¿Cómo dijo Hitler? Como dijo Hitler Entre más profundo ¿Cuál es Juan? Más tieso Ah, sí Mi compa Así, así dijeron Pero como decía ¿Y usted quién es, para empezar? ¿Y por qué no está limpiando mi piso? Mariano Juan Dispresente No, ¿quién es, quién es? Ayúdame por aquí Mi nombre es Fátima Cállate de su hijo Como podemos ver Son una bolida de acosadores Que se ven los pirulines Como pueden ver Les gusta Yo nada más No tengo que quitar el pantalón Pues quítatelo allá, güey Nada más Ah, como pueden ver Les gustan los pirulos Antes de irnos John nos va a contar Una anécdota de su tío Ese güey Se cazó el culo Y a las dejo con cinco hijos Ese güey ahorita está en la cárcel Ese vato Como pueden ver Es una historia bastante perturbadora Y los dejamos Miren, ese niño es mongolito Miren el teletón Saluda Saluda, niño Vas a jugar Ay, pudo Usted que va a hacer para empezar Sí, compras de la calidad Voy a ser presidente ¿De? Seré el próximo colosio ¿Colosio? O sea que le van a meter otro balazo No, yo sí voy a vivir Ah, ya Voy a participar en el pan Y... ¿Cuál pan? Estamos interpretando la foto de cepillín Con la panocha ¿Qué? Estamos interpretando la foto de cepillín con el niño Como pueden ver El niño de acá tiene un poco de... Vamos a ir a comer Vamos a ver Y vienen estos especímenes raros No compras nada No compraste nada Es que esto es un videoblog para que aguante Vamos Vamos al obvio ¿Usted es intergamer o no es intergamer? Claro que yo me suscribí a ese canal desde... Es que me robaron la cámara, perdón, perdón ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Intergamer o no intergamer? Ah, intergamer Desde que nací Ah, sí, sí, sí Eso que no existía Mira, aquí dice intergamer O sea, muchos dirán que dice tigres Y que tiene siete estrellas Pero dice intergamer Y es el logo A ver, a ver Sí, sí, sí Mira, espérate Así, mira Ah, sí, es cierto Dice intergamer Tienes toda la boca y no razón Sí, sí, sí De chamoy De chamoy O sea, de chamoy de ese del panzón Sí, sí, sí Que onda gente el día de hoy Bueno, ya regresamos Ay, ay, ay Perdón, perdón Cállate, cállate Tranquilo, bebé, tranquilo Es que se me coló un bebé aquí Le quise pegar Pero soy respetuoso Eh, ya jugamos Ganamos, obviamente Bueno Sigamos Bueno, ya Aquí tenemos la crónica Por partido Yo digo que jugué bien Vamos a ver los demás Bájale, niño ¿Usted qué piensa? Soy Ewan Me presento Diez años Parezco de... Sin comer Ah, sí Diez años sin comer Y bañar Ay, ay, ay ¿Jugamos al partido de hoy? Este... No, pero... Eh... Eh... El pase estuvo bueno Ah, jajaja Madona ¿Cómo de ella Maradona? Ah ¿Cómo de ella Maradona? ¿Pase siete? Este te la dedico, Iván No, no, no Bueno... Si no pudimos grabar parte del partido Fue porque nos amenazaron con amenazas terroristas de bomba y otras cosas Pumano, claro Sí, 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 sí ¿Usted joven qué tiene que decir al respecto? Yo no tengo que decir nada al respecto, la verdad, yo he desayunado muy bien Ah, se ve Usted desayunó muy bien ¿Por qué se fue antes? Porque tenía unos pendientes ahí Ah, ¿y usted? ¿Tienes pendientes? No, ahorita no tengo ni un pendiente Se me fue los pendientes, los pendientes se fueron ¿Hay rumores que no metió gol en la fiesta? No, no metí gol porque... No traía ganas No, no traía ganas Ay, ay, ay ¿Una conclusión de lo que pasó? Yo sí metí gol en la fiesta Ay Manos roja, mano verde y manos u Ah, yo... Verde de cómics ¿Y tú, 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 tú? ¿Tienes gol o no? También Tú ni fuiste Yo me fui Manos roja No me fui Nada Mi pinche mi amor Mira, mi tiro libre La acomodé Tres dedos Ah, bestia Poste Todos piensan Ah, para afuera Poste El cuento de cuentas Una conclusión, señor John El niño Es que... Que somos los mejores metiendo goles Usted se dice que ha fallado muchos goles He fallado porque... Es humilde porque no puede No hay ganas Conclusión Conclusión del maestro a Hitler A ver Ese güey que... Ah, yo Conclusión de Hitler ¿De Hitler? Sí ¿De mi portería el cabrón? Yo... A ver, niño, tranquilo Yo meto desde mi portería a portaporte Conclusión sobre Hitler Bueno, mi conclusión del partido Es que estuvo genial Creo que metí muchos goles Y que... Bueno, pues... Los tres en el gómenos que acaban de ver Juegan bien Pero no tan bien Celebra como el bicho Conclusión sobre el tema Que pasó por... Adolfo López Mateos De hoy ¿Qué pasó ahí? Yo quiero saber Hay rumores Por conveniencia de guión Copyright Sí, sí, sí Bueno, los dejo Yo ahí